Sí, bueno, lo que nosotros queremos siempre con estos objetivos era establecer el sentido de urgencia. Y yo creo que lo hay, hay un equipo de trabajo trabajando diligentemente para lograr energizar a Puerto Rico lo más rápido posible y lo antes posible. Lo cierto es que hubo lo que han sido como dos semanas de lluvias y vaguadas entre medio desde que nosotros establecimos lo que iban a ser los objetivos, pero todavía nosotros no podemos sacar el pie de la gasolina. Tenemos que seguir agresivamente todas las rutas para poder energizar a Puerto Rico y el compromiso tanto mío como el del equipo de trabajo liderado por Carlos Torres, dicho sea de paso, viene de Con Edison de Nueva York, han establecido una estrategia ambiciosa para poder energizar a Puerto Rico lo antes posible.